Buenas tardes queridos estudiantes de Introducción al Cine. Hoy vamos a continuar con la segunda clase y les voy a hablar sobre el nacimiento del cine sonoro. Al Jolson con la Warner Brothers hicieron la primera proyección de una película corta, Old Mami, donde por primera vez se ve la sincronización del audio con la imagen. Es interesante esto porque la imagen comienza con un señor pintado de negro con la boca pintada de blanco cantándole una canción a su mamá y el audio se ve completamente sincronizado entre la imagen y los labios del personaje. El cine de alguna forma no era mudo en su totalidad porque las primeras películas se proyectaban y se colocaba música al momento de la proyección y bueno surgieron varios inventos que buscaron sincronizar eso en la proyección como el bioscopio que están viendo acá hecho por Luis LeBarón. Ahí pueden ver una foto. Además del bioscopio también está el fonorama, otro invento que intentó, hecho por François Dunstain y se presentó en la Feria Mundial de 1900, en la Feria de Tecnología de 1900 en una exposición de París donde se buscó sincronizar la imagen con la música, pero bueno todos fueron proyectos que no funcionaron igual el fotocinema-teatro que buscó de alguna forma eso, tratar de sincronizar, pero fueron esfuerzos que no se lograron. Tenemos también el cronófono, otro invento importante, pero bueno no llegó hasta el año de 1929 con Anne Jolson. Este justamente acá arriba les voy a dejar una tarjeta, un link donde van a poder ver esa producción cuando esté en YouTube el video. Bien, entonces los primeros aportes del cine norteamericano Bueno, aquí no me estoy saltando, pero vamos a analizar, perdón, disculpen, vamos a analizar cuáles son esas, esos aportes que dio el cine sonoro en sentido de que se eliminaron los antetítulos. Antes los personajes en las películas mudas hablaban y después sin escucharse nada y se interrumpía y aparecía un letrero. De hecho, Alfred Hitchcock, un autor del que les voy a hablar ahora más adelante fue un director que utilizó, que trabajó para las películas del cine expresionista alemán si ven el video anterior sabrán lo que es el expresionismo alemán él escribía los títulos, los intertítulos de esas películas del expresionismo y el cine sonoro ayudó a que eso se eliminara. De alguna forma también esta nueva tecnología ayudó a que las personas que eran analfabetas entendieran mejor las películas que a principios del siglo XX en el mundo había muchísimo más. había un refuerzo de lo que es la continuidad y la fluidez narrativa se utilizaron los sonidos, la música, las voces y el silencio tiene una parte importante porque se dieron cuenta el drama que podía traer. Además de eso, la presencia del voiceover o la voz en off ayudó de alguna manera increíble porque le dio otros horizontes a la película comenzar una película con tantas letras era un poquito difícil para muchos y escuchar una voz en off de un locutor con una voz imponente creaba una una digamos una manera de ver el cine diferente a como se estaba haciendo. Bueno, entonces hay una película de los años 50 que se llama Cantando bajo la lluvia que cuando les hablo del musical sabrán a qué me refiero les voy a mostrar ahí una foto de Jim Kelly cantando bajo la lluvia que hay una película que se llama La La Land que está altamente influenciada por esa película La La Land hace dos años que se hizo ese film Entonces, de alguna forma el cine sonoro en esa película Cantando bajo la lluvia se emula o se va a la época de los años 30 cuando el cine sonoro comenzaba Recuerden que el cine sonoro se da en 1929 y a partir de allí cambia en plena depresión en los Estados Unidos En 1929 los Estados Unidos sufrieron una depresión económica increíble y bueno, además de eso viene el cine con esto, ¿no? del sonido La película Cantando bajo la lluvia muestra todo eso y de alguna forma ve la diferencia que se expresa la diferencia que se dio de que habían actrices sex symbols del cine mudo que cuando se empezaron a hacer películas sonoras no tenían la voz apropiada para la voluptuosidad que representaban mujeres al estilo de de Marilyn Monroe por darles un ejemplo que Marilyn Monroe viene mucho después pero el cine de alguna forma el cine este le dio trabajo a muchos el cine sonoro y le quitó trabajo a algunos y algunos íconos desaparecieron entre ellos Greta Garbo no se le conoce película sonora a ella no se sabe por qué es un misterio se dicen que la vieron por allí con una edad avanzada caminando por las calles de Nueva York es un misterio el caso de Greta de Greta Garbo entonces el el cine sonoro en la película Cantando bajo la lluvia nos muestra todo eso hay un personaje de una mujer bellísima voluptuosa que tenía la voz así chillona por decirlo ¿no? entonces una muchacha bonita pero no con aquella voluptuosidad de una sex symbol este le doblaba la voz incluso cantaba bonito y todo porque bueno se buscaba en los musicales hacer eso y bueno véanla una película de Gene Kelly el gran bailarín del del cine musical que en La 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 intentan de alguna forma emular esa película aunque no es lo mismo tener un bailarín y convertirlo en actor que tomar un actor y convertirlo en bailarín y eso fue lo que pasó con La 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 bien nos vamos a comparar ese actor con Gene Kelly bueno entonces este el cine digamos vamos a hablar un poco de lo que es el cine norteamericano les voy a dejar aquí esta imagen les coloqué demasiadas letras ahí el cine norteamericano digamos que tenía su emporio económico al principio en Nueva York con Thomas Alva Edison que en la clase anterior les hablé de él y la empresa Biograph tenían el control de las películas y de toda la producción y quien quería hacer películas estaban dominados por ello y no podían hacer nada entonces esos grupos de cineastas independientes que habían en Nueva York que no podían hacer cine que tenían que hacerlo a escondidas todo estaba de alguna forma monopolizado se mudaron al occidente norteamericano y se fueron al estado de California y llegaron a un pueblito no digamos un pueblo digamos una una villa que no estaba no se había comenzado a construir y tenía colocado el nombre de Hollywood Land en la montaña y allí llegaron y se asentaron y se crearon las grandes productoras que en aquel momento eran independientes y se convirtieron en grandes emporios económicos esas productoras son la Universal Pictures la Fox Films la United Artists la Warner Brothers la Metro Golden Major que desapareció Colombia Paramount y RKO todas estas productoras hoy en día muchas de ellas existen algunas desaparecieron pero bueno ellos crearon un sistema que se llama el Star System crearon sex symbols mujeres y hombres crearon de alguna forma la idea de hacer películas de manera seriada al estilo de la realización del automóvil modelo TD de John Ford que se inventó antes el sistema de asamblaje y de alguna forma buscaron hacer películas de esa manera el lema era la película no tiene que quedar perfecta pero tiene que estar lista para el martes y trataban de hacer muchas muchas películas con guiones prácticamente prediseñados donde había un principio un desarrollo y un cierre y bueno asumiendo la estructura aristotélica donde la primera media hora tenía que ocurrir algo sin embargo hay un autor que se llama Gilles Deleuze que yo nombro mucho porque yo lo utilicé en mi tesis de filosofía porque también soy filósofo y hace poco defendí mi tesis por acá por internet acá arriba les puedo dejar mi defensa de tesis el link de la defensa de tesis en youtube está un poco nervioso pero bueno este señor habla de lo que es el cine moderno y el cine clásico y él dice que el cine moderno nace con el neorrealismo italiano que en la clase anterior hablé sobre eso entonces el cine clásico vendría siendo la gran forma y la pequeña forma la gran forma es el cine de Griffith y el cine de Einstein y la pequeña forma vendría siendo el cine de Chaplin la gran forma tiene un sistema que pudiéramos llamar SAS situación acción situación o sea los tres actos están presentes allí donde al principio de la película hay una primera situación en la primera media hora ocurre una acción que se desarrolla para llegar a una última situación de alguna forma ese es el cine grisitiano y de Einstein y la pequeña forma viene siendo el cine de Chaplin donde la fórmula se llama SAS que es la perdón ASA acción situación acción cuando les hablemos un poco del cine de comedia les hablaré sobre eso lo que es que el personaje comete un error y luego cae en una situación y después ejecuta otra acción para arreglar la situación en la que había caído por eso es que de alguna forma crean y hacen reír entonces bueno en estas productoras americanas que surgieron en Hollywood surgieron grandes películas no todas eran prefabricadas y bueno está la película del ciudadano Kane el halcón Maltés que ya forma parte de lo que es el cine negro el cine detectivesco y este y el cine y el cine de Chaplin bien entonces acá tenemos una clasificación de los distintos géneros pero vamos a ir directamente a lo que son los distintos géneros que se dieron en Hollywood para empezar la comedia es de lo que les estoy hablando de lo que habla Jill Deleuze que es la acción situación acción eso lo vamos a ver en las películas de Buster Keaton lo vamos a ver en las películas de Chaplin y lo vamos a ver en las películas de Harold Lloyd son películas donde el personaje se mete en un problema luego ese problema lo lleva a una nueva situación y después ejecuta una acción que lo lleva que lo resuelve por eso es que hace reír porque las comedias buscan provocar un error por el protagonista y tratan de resolverlo entonces podemos dividirlo entre lo que es la comedia y lo que es lo cómico la comedia utiliza diálogos ágiles y juegos de equívocos o sea en la comedia americana siempre buscan usar los trabalenguas y jugar con esto del equívoco de cometer errores y bueno surgen películas como Yo no soy un ángel estos señores que son importantísimos para el cine de comedia los hermanos Marx tres hermanos que representan de alguna forma la visión de Sigmund Freud donde hay un super yo un yo y un ello el que está durmiendo veanlo allí con la pierna levantada representa los instintos el 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 del centro representa el yo el hombre centrado en sí mismo y que y que es sabe andar por el mundo y el super yo el hombre que cuestiona que que mira que 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 de alguna forma este representa la sociedad que juzga entonces ahí de alguna forma además de que tenemos un cine de comedia hay algo de la filosofía de Sigmund Freud porque bueno a Sigmund Freud en muchos lo consideran un el padre del psicoanálisis y lo insertan dentro de los estudios de la psiquiatría o de la psicología pero más que más allá de eso Sigmund Freud es un filósofo porque es una manera de pensar donde incluso se incluye los sueños además de esto de lo que estoy hablando si ustedes habrán visto psicología de la comunicación tal vez ese tema lo habrán tocado bien tenemos otro director también importante del cine norteamericano el bueno yo aquí les estoy hablando de nombres de directores y bueno hay una cultura que se ha instalado con el Star System de ver las películas donde el personaje protagonista es el realmente importante es más todo el mundo reconoce una película por quien es el actor tú le dices a alguien no cuál es el director de tu película ridículo te dicen así el actor es tal que voy a saber yo quién es el director bueno pero el espectador común este ve las películas de esa forma porque lo ha aprendido así pero ustedes como estudiantes de comunicación social en esta formación cinematográfica ustedes tienen que aprender a ver el cine a través de la mirada del director porque es el él que a través de su pensamiento como dice Gilder donde establece cortes móviles donde establece planos cuentan una historia y es el responsable de toda la película yo utilizo mucho la frase de Aristóteles que dice el todo es más que la suma de sus partes porque el cine es eso el todo va más allá el cine va más allá de la sumatoria de cada uno de los departamentos de fotografía del departamento de sonido que del departamento de producción el cine es en esencia esa totalidad y es un arte impuro como dice Alain Baudieu porque no parte de un lienzo en blanco parte de distintas artes que se tienen que conjugar para crear una nueva obra yo el cine lo veo más como un arte que como un medio de comunicación es mi visión es lo que es como yo me he formado y como lo que yo he encontrado en lo que he investigado entonces los invito a ver esto de una manera distinta tienen que entender que el cine si ustedes lo conocen y lo saben interpretar les va a servir como un medio o una forma para inspirarse y hacer buenos programas de televisión si quieren ser productores de televisión y les dará incluso ideas para ver cómo manejar de forma incluso creativa algún podcast o algún programa de radio entonces los invito a enamorarse de este arte porque nos va a ayudar a ser bastante creativos bueno otro bueno es Billy Wilder con la película Sabrina ahí pueden ver un sex symbol de la época de los años 40 Brad Pitt de los años 40 que hizo muchas películas del cine negro incluyendo las películas que les acabo de nombrar como el test Casa Blanca y en este caso Sabrina una película de comedia donde él participa y ahí pueden ver el director Billy Wilder bueno en los 80 90 surgieron grandes actores dentro del cine como Steve Martin Richard Prello Chevy Chase Eddie Murphy John Belushi y bueno hoy en día se puede hablar de Adam Sandler y de otros digamos actores que están dentro de las películas que de alguna forma cambiaron la manera de ver el cine sin embargo Adam Sandler de alguna forma crea y y sus cines sus películas mezclan lo cómico con la comedia ahora bien tenemos acá el cine cómico el cine cómico busca y propicia situaciones hilarantes mediante acrobacias y convenciones visuales este tipo de cine no hay palabras es como que la continuación del cine mudo todavía hay directores que hacen cine mudo dentro de las películas cómicas que buscan que buscan hacer reír a través de convenciones visuales los voy a invitar a ver justamente aquí arriba un video de de Mr. Bean que se llama Mr. Bean en la playa donde van a ver una escena donde hay una convención visual tratar de generar una una situación a través de un plano y a través de ciertas acciones sin hablar que te emiten un mensaje que tú dices pero bueno y ahí te ríes y la utilización de acrobacias ahí pueden ver como Mr. Bean se tarda en colocarse el traje de baño con el pantalón puesto y se quita el traje de baño para que alguien no lo vea y después si ven cuando vean el video van a notar porque es una convención visual porque la persona que lo estaba viendo es distinta vean el video bien el cine cómico digamos que digamos que estos son los personajes incluso más resaltantes el gordo y el flaco buster keaton charles chaplin incluso también se puede colocar ahí a harold harold loi no les tengo ahí una una imagen y el señor del que les estoy hablando es este que está acá eh rod atkinson con su personaje de Mr. Bean que incluso se han hecho de él este animaciones acá pueden les voy a dejar arriba un link del regador regado la primera una de las primeras producciones de los hermanos Lumière donde hay una convención visual se las voy a dejar cuando vean el video en youtube ahí mismo van a ver el link acá arriba bien el cine negro el cine negro es el cine de detectives el cine de la femme fatale es la mujer vestida de negro con un cerillo en la mano y que este atrapa al seduce al protagonista y lo atrapa y luego se enamora de él y lo libera tal vez películas de dibujos animados como los como los imposibles vencidos los superhéroes que se visten de rojo hay una chica allí que atrapa al personaje de Bob dentro de un dentro de un del lugar pero lo atrapa y después se enamora de él y la esposa se da cuenta bueno y lo liberan y los personajes se van del lugar donde están en cautiverio en fin de eso se trata el cine negro tiene mucho de esto la utilización de magnates la película la película del ciudadano Kane trata sobre la vida de Charles Foster Kane un multimillonario que pobre niño rico en fin era adoptado al principio se puede notar y bueno la utilización del tiempo lo que lo que se viene a llamar la imagen tiempo en el cine dentro de la imagen tiempo tenemos la imagen recuerdo el autor del que yo hablo en mi tesis que como les dije que lo pueden ver en mi canal él habla de lo que es la imagen tiempo en su libro estudio sobre cine 2 y habla sobre la imagen recuerdo y la imagen recuerdo trata sobre eso la evocación del pasado y la utilización de los recuerdos de los personajes y hay un personaje allí en el ciudadano Kane que narra la historia de Charles Foster Kane de manera retrospectiva y utiliza lo que es la imagen recuerdo hay una gran diferencia si ven el video entre lo que es la imagen la imagen movimiento y la imagen tiempo la imagen movimiento es la que se lleva a través de las agujas del reloj es el tiempo indirecto en sí el tiempo que nosotros medimos y que de alguna forma en el cine utilizamos el montaje rítmico para establecerlo el montaje métrico para establecerlo es una edición digamos que está elaborada para mostrar la película que nace que proviene del cine de Einstein y proviene del cine de Griffith y bueno y el como la imagen tiempo es el lo que se refiere al tiempo directo al tiempo que nosotros sentimos en persona a ustedes no les ha pasado a veces que están disfrutando tanto de algo que el tiempo se les pasa y no miran el reloj y piensan que han pasado apenas unos minutos y realmente pasó bastante tiempo entonces él dice que ese tiempo directo se puede presentar en una película a través de obsignos y sonsignos y la utilización de imágenes mentales imágenes recuerdos es una manera de interpretar el cine distinta que él estableció en los años 80 después de de dar clases en la en la universidad de Vicenas allá en Francia y bueno sus clases las grabaron y luego este se publicaron después del libro y bueno todas esas clases que él daba las sintetizó y las acomodó y creó estos dos grandes libros de 500 páginas la imagen movimiento y la imagen tiempo que es un tipo de cine interpretación del cine que está basado en Sander Pierce el padre de la semiótica donde para él donde utiliza lo que es el lenguaje de la realidad pero en los años 70 se instauró una manera otra forma de analizar el cine que planteó Christian Metz basándose en su ser que es digamos otro teórico sobre la lingüística entonces tenemos por un lado analizar el cine desde el punto de vista lingüístico donde cada plano se puede interpretar como un monema en la palabra y bueno y así yendo del del monema que viene siendo en la unidad mínima en el cine vendría siendo el frame y a partir de allí va creando toda una serie de categorías parecidas a la lingüística mientras que el señor Sander Pierce y Gil Deleuze utiliza Sander Pierce y habla de que el cine es el producto de un lenguaje de la realidad que es tomado de la realidad para crear cortes móviles y trabajar el movimiento y el tiempo bien entonces el cine negro se trata de esto digamos que las películas más importantes se trata de esto que les estoy diciendo se trata de que hay la presencia de grandes magnates presencia de detectives privados la presencia de la fe en fatal que la pueden ver acá y bueno esto de alguna forma creó un cine muy característico que esto igualmente hay un cine negro reciente también que bueno después les podré hablar más sobre eso también tenemos el cartero llamados veces el cine de ciencia ficción bueno ese es un cine bastante interesante porque utiliza elementos de la ciencia especulaciones de la ciencia y la lleva a la exageración la primera película que pueden ver en el video anterior que les hablé en el video anterior digamos que es el viaje a la luna de George Mélié una película de 1902 que es cuando por primera vez se hace una película de ciencia ficción donde se hace una adaptación de la novela de Julio Verne por supuesto se viaja a la luna con un cohete impulsado por pólvora y bueno pero en esta película George Mélié instaura y se convierte en el en el padre de los efectos especiales efectos especiales y cine de ciencia ficción tienen muchísima relación las películas de ciencia ficción pueden tener viajes en el tiempo pueden tener naves espaciales robots incluso extraterrestres ya todos ustedes lo saben pero además de la película de George Mélié luego vino Metrópolis que es del expresionismo alemán yo en el video anterior hablé sobre eso y bueno el cine de 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 ciencia ficción nace surge con estas dos primeras películas pero después ya en los años 30 aparece comienzan a ser películas basadas en historietas tal vez nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos una cultura en sí de la historieta pero los norteamericanos sí estamos hablando del cine norteamericano ellos eh tomaron historias cuentos de la de estos famosos historietas que 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 venden para niños y bueno hicieron películas como Flash Gordon Flash Gordon digamos que es una de las primeras películas de ciencia ficción de este estilo Hollywood aún siguen haciendo eso toman a los superhéroes y lo llevan al cine y todo viene de una historieta hasta incluso el mismo Superman que uno conoce a Superman por las las películas pero eso viene de una historieta muy vieja pero bueno el primer héroe en este sentido fue Flash Gordon en 1936 Flash Gordon viaja a Marte y Flash Gordon conquista el universo ahí pueden ver un fotograma este este señor que están viendo ahí es como el Darth Vader es el doctor Ming y ahí tienen a Flash Gordon que lo tienen atrapado y bueno tratando de conversando con la doncella que también la tienen atrapada una historia prácticamente de de este tipo del héroe y el villano pero llevado al espacio sideral esto de alguna forma inspiró incluso a George Lucas para hacer su película estas películas también comienzan con las letras subiendo por el espacio entonces Flash Gordon está muy influenciado por por este señor bien otro personaje que tomaron de las historietas es esto que están viendo acá Buck Rogers y bueno su primer cortometraje Buck Rogers en el siglo 25 en una batalla interplanetaria con el hombre tigre en Marte lo proyectaron en la Feria Mundial de Chicago de Tecnología y bueno Buck Rogers también es otro personaje que se inició en la ciencia ficción bueno y en la ciencia ficción se ha hecho muchísimo y esta película marcó un hito antes las películas de cine de ciencia ficción eran consideradas de clase B que se grababan con efectos especiales muy rudimentarios se utilizaban hilitos y maquetas y demás pero bueno digamos que la primera película que nos muestra un cine un espacio sideral más creíble con unas técnicas de grabar el espacio muy interesante de filmar en aquel tiempo hay todo un mito en torno a Stanley Kubrick porque se dice que él fue el que filmó la gente que llegó a la luna y que todo eso fue un montaje pero yo no creo que otros países del mundo no estuvieran viendo cuando llegó el hombre a la luna y van a permitir de que los Estados Unidos mintieran en que el hombre llegó a la luna si el hombre entonces esta película Odisea en el espacio 2001 del año 1968 marcó un hito porque es una película que además de es una de las películas más metafísicas que hay metafísicas en el sentido porque cuestiona el ser el hombre en sí y frente a una máquina porque son un grupo de astronautas que están en medio del espacio dentro de un transvolador espacial que tiene inteligencia artificial y tienen que desactivarla porque esta inteligencia artificial los va a matar y la inteligencia artificial se dio cuenta porque les leyó los labios de que ellos la quieren desactivar entonces hay todo un proceso de degeneración mental de la misma inteligencia artificial que ellos están desarmando poco a poco entonces al principio de la película nos muestra una especie de homínidos que están en un proceso de evolución hacia el hombre y con un hueso tratando de proteger a su grupo de familiares porque vienen otros homínidos o ahí parecen monos que bueno se da cuenta que utilizando una herramienta puede matar a otro y esa herramienta la lanza al cielo y a través de un corte por forma se convierte se cambia en un transbordador espacial el plano y luego entramos al transbordador espacial y vemos que una muchacha toma una azafata toma un bolígrafo con el pulgar oponible y el dedo índice eso de alguna forma marca como que el proceso de evolución porque nosotros somos el único animal que tiene la capacidad parencil del pulgar oponible y además de eso tenemos la capacidad del telencefalo altamente desarrollado que nos permite hacer arte y eso nos diferencia enormemente de otros animales no solamente el arte en este sentido sino que podemos hacer un arte mimético es decir podemos representar lo que estamos viendo de una forma muy cercana y muy parecida hasta incluso muy realista los primeros bisontes de las cuevas de altamira cualquiera que los ve los entiende como como bisontes entonces el ser humano tiene esa capacidad y en esa película en breves segundos te da a entender eso y bueno todo ese proceso intrínseco del hombre de saber de su lucha por la sobrevivencia y del ser mismo frente a otro ser humano no digamos ser humano otra entidad creada por ellos mismos que los excede entonces están en esa situación metafísica ontológica y donde al final vemos un bebé flotando en el espacio una película que hay que ver con paciencia que es más que todo hay que respirar hondo y meditar viéndola porque en algunas situaciones es bastante lenta pero es una película importante para todo aquel que les interesa el cine yo la vi y la he visto varias veces bien a finales de la década de 1970 surgen películas como encuentros cercanos del tercer tipo al principio de los 80 y tierra terrestre es donde aquí Steven Spielberg nos muestra los alienígenas buenos encuentros cercanos del tercer tipo son unos alienígenas que llegan a la tierra y son buenos y los humanos se comunican con ellos a través de la música y bueno ellos después se van y para muchos E.T. es considerado como que a esa gente se les olvidó un bebé y lo dejaron acá y después ese bebé quería regresar y bueno regresó si no han visto la película imagino que en la televisión en algún momento lo han hecho y bueno Los Hombres de Negro en 1997 otra película también tomada de las historietas porque esto es una historieta llevada al al cine y bueno se hicieron tres secuelas bueno vamos a hablar un poco del cine musical en 1929 en plena depresión surge el cine sonoro y surge también el cine musical porque bueno decidieron ir a Broadway y vamos a hacer musicales de Broadway y el primero fue Melodías de Broadway valga la redundancia tenemos también la calle 42 y el sombrero de copas las primeras películas musicales aquí pueden ver un fotograma de Fred Astaire y Ginger Rogers en 1935 bailando esa película el sombrero de copas además de esto bueno los musicales se han desarrollado durante todo el siglo se desarrollaron durante todo el siglo XX y aún también se siguen haciendo y bueno tenemos Frank Sinatra Elvis Presley Grace Kelly y la famosa película que les estaba hablando hace rato Cantando Bajo la Lluvia y pueden ver la similitud con Lala Landa en esta escena Jim Kelly está feliz y se pone a bailar porque besó a una chica que de quien se enamora y bueno se pone a hacer una I'm singing in the rain esa canción se utilizó en otra película de Stanley Kubrick 25 años después al actor que estaba estaba a punto de violar a la mujer del escritor de la película la naranja mecánica justamente allí el actor se le ocurrió cantar esa canción de manera improvisada y de inmediato Stanley Kubrick le encantó que hiciera eso y bueno no estaba dentro del proyecto y incluyeron y compraron los derechos de la canción que tenían que pagar porque bueno el actor la cantaba en ese momento es una película bastante interesante también que bueno forma parte de lo que es el thriller psicológico bueno otras películas musicales importantes tenemos Evita y esta película Fama si ustedes habrán visto la película seguramente el film de Shrek en la segunda parte hay un momento que bueno cuando aparece el gato con botas al final bailando y cantando una canción de Ricky Martin al final él jala una cadena y le cae un balde de agua encima y él está acostado en una silla bueno eso viene de esta película Fama y bueno Evita Perón es una historia de la película Evita es una historia que interpretan Antonio Banderas y este Madonna que es una musical de Broadway donde Antonio Banderas representa al Che Guevara y Madonna a Evita Perón la expresidenta argentina ex esposa de Perón del dictador Perón bueno el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de pavor miedo disgusto repugnancia u horror bueno ya ustedes seguramente habrán visto una gran cantidad de películas de horror una de las primeras fue No Feratu de Robert Wayne que cuando hablo del expresionismo alemán en el video anterior podrán ver algunos fotogramas es fácil de buscar ustedes anotan No Feratu en Youtube y lo podrán conseguir y digamos que entre ellas es la primera este tipo de películas más que todo toma historias del siglo XIX del siglo XVIII y de la literatura y las lleva al cine donde está la presencia del monstruo donde está el hombre lobo las vampiresas incluso el cine de terror de allí surgen distintos subgéneros como el de los zombies el del monstruo en sí mismo con King Kong tenemos también una mezcla entre cine de ciencia ficción y cine de terror con Alien El Depredador que es otra película también del cine norteamericano estoy hablando de los géneros dentro y bueno esta película del año 73 yo nací dos años después pero yo la vi en los años 80 en televisión y es una película bastante fuerte donde este personaje voltea la cabeza y es una escena bastante ruda la actriz se llama Linda Blair y bueno es una niña que está poseída por el demonio y hay un cura que va a su cuarto a lanzarle agua bendita y a rezar para sacarle el demonio es una película bastante fuerte incluso se dice que durante su filmación sucedieron cosas y pasaron es un mito dentro de la película bien en torno al cine de suspenso es interesante hablar un poco de cine de suspenso porque aquí entra uno de mis directores favoritos es el señor Alfred Hitchcock el cine de ciencia ficción es un cine perdón el cine de suspenso es un cine este donde se busca mantener al al espectador en vilo de que algo viene algo va a pasar algo va a suceder pero con el cine de Hitchcock y el cine de la nueva ola francesa se cambia el monstruo por el psicópata por eso es que Gilles Deleuze dice que a partir de aquí nace el cine moderno porque es el hombre mismo contra el hombre no es un monstruo contra el hombre aquí empezamos a ver películas donde el mismo hombre le hace daño al hombre entonces esto lo hace un cine muy existencialista de esta corriente del cine de Martin Heidegger y demás porque bueno el cine y filosofía tienen muchísima relación entonces el suspenso de Alfred Hitchcock comenzamos a ver al psicópata el personaje del psicópata y bueno la máxima expresión dentro de su película la más famosa la más este digamos taquillera fue Psycho Psicosis aquí pueden ver una foto del director Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock con esta película Psicosin llamó demasiado la atención el sonido del famoso de la película se conoce como Psycho ahí pueden ver eso es en pleno rodaje donde se utiliza el famoso cuchillo y el sonido ching 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 bueno esta película es cuando por primera vez vemos que matan al protagonista en la primera media en la primera hora de la película y uno queda desorientado pero bueno si ella es la protagonista ¿por qué muere? ¿no? y cambiamos de protagonista y bueno surge el psicópata Norman Bates que de él se hicieron series de televisión llamada Bates Motel esta es la historia de la psicosis de Marion Crane que vive en Phoenix y tiene un amante y bueno ella trabaja y resulta que trabaja como secretaria y resulta que llega un millonario este vaquero de Texas y bueno le da dinero a su jefe en efectivo 30 mil dólares y le da y le dan el paquete con los 30 mil dólares a ella y le dicen que lo vaya a depositar en el banco al día siguiente y ella resulta que toma el dinero no lo deposita y se va cambia de automóvil en el camino y de pronto en la noche empieza a llover y no le queda otra y entra al hotel Bates ahí conoce a Norman Bates Norman Bates tiene un problema con su madre y bueno su madre quedamos en una situación donde asesinan a Marion Crane no sabemos quien fue si fue la madre o si fue Norman entonces resulta que después vemos que Norman regresa de la casa en la colina y ve que está muerto y nos dan y toma la muchacha la mete dentro de la cajuela de su carro baja la tapa de la maleta y la mete en una laguna y el carro se hunde y no sabemos más nada aquí no ha pasado nada ahí está Marion pero la familia de Marion comienza a investigar y comienzan a buscar y mandan a un incluso a un investigador privado que se llama Aborgast a buscar a la muchacha y cuando van a la él llega al hotel y da con ella no la consigue sino que consigue a Norman se mete dentro de la casa donde está la abuela y la abuela baja por las escaleras y lo mata entonces bueno todo el mundo y en ese momento queda bueno es la abuela entonces pero con ciertas dudas entonces bueno al final se revela quién realmente fue el asesino si la abuela o el muchacho y bueno la película es bastante interesante no solamente esa es su película su única película de hecho aquí pueden ver la lista de todas las que él hizo a mí me gusta mucho también La Soga La Soga es una película donde un grupo de muchachos se reúne después de haberse graduado hacen un reencuentro después de varios años invitan a un profesor pero el primero que llega es un muchacho que se llama David lo ahorcan en la primera escena y lo meten dentro de un baúl en el baúl le colocan un mantel y bueno aquí no ha pasado nada y la fiesta está ocurriendo en toda la escena y bueno en toda la película el asunto es que la película se filma todo en una sola escena tratando de emular un plano secuencia que ya después les hablaré de lo que es un plano secuencia ustedes son de introducción al cine y donde se utilizan ciertos cortes invisibles o cortes sí cortes sí cortes invisibles para dar esa sensación de que todo está hecho en una sola toma y bueno ahí el profesor descubre que todo al final bueno ya les di un spoiler pero bueno también está la película Vértigo también está la ventana indiscreta Alfred Hitchcock como les dije hace rato él trabajó con los expresionistas alemanes escribiendo intertítulos cuando era joven cuando llega a los Estados Unidos trabaja para el productor de la película lo que el viento se llevó Boris Selznick y bueno tenían sus encuentros porque en aquel momento era más importante un productor que un director y él lo maltrataron de muchas maneras y él tenía cierta rabia a Boris Selznick y en la se dice que en la ventana indiscreta el personaje se parece a Boris Selznick el asesino que sale allí se parece a Boris Selznick con esa intención luego de hacer psicosis hizo los pájaros hay una película del 2013 que se basa en la vida de Hitchcock cuando hizo psicosis y todo lo que tuvo que hacer porque nadie creía en el proyecto y le costó conseguir financiamiento para hacer su película y lo hizo y se convirtió en un éxito de taquilla recuerden que es una película basada en un libro de Robert Blanche tanto él como Stanley Kubrick hicieron películas basadas en libros y hicieron sus respectivos guiones y guiones técnicos hicieron grandes obras maestras bueno aquí tienen una lista más larga de todas sus películas y bueno tenemos también el cine latinoamericano ya esto se lo voy a dejar para la próxima clase vamos a dejar esto en stand-by y vamos a continuar en la próxima clase hablando sobre cine latinoamericano vamos a ir hacia el proceso de preguntas ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? Valeria y María Valeria y María ¿tienen alguna pregunta? ¿lo vieron todo? no pero fue todo claro si Valeria me pregunta que sería lo mismo que trailers bueno es una especie de trailer porque podemos tener de repente un trailer que utilice el horror y el terror en este caso este es un cine de suspenso que es un thriller pero entra más en lo psicológico también cine sub-trailer ¿entiendes? pero como les digo este cine de de Alfred Hitchcock cambia el monstruo por el psicópata nunca vas a ver en sus películas un vampiro o vas a ver un monstruo o nada nada de eso es un es un Gracias.